Chau, señor Placer Chau, señor Placer Chau, señor Placer Dice Yo sé que tengo algo de ti O porque lo siento es la sangre Yo sé que tengo algo de ti O porque lo siento es la sangre Si dicen que soy mestizo Ay, lo dirán los que saben, el lucho es mi sangre digno y mi beso es mi plumante. Haciendo flor de la sierra entre muchos cafetales, enrollándolos en sombreros. El viento entre los balizales, por eso mi sangre vibra. Cuando me ardesco, ay, cuando me emociono, ay, cuando estoy contento, ay, cuando estoy celoso, ay. Y si me enamoré, siento que me hierve, que corre, que explota mi sangre y dios, que caigo en la espera. Las cien tierras coloradas, ¿dónde serán las familias? Las cien tierras coloradas, ¿dónde serán las familias? Del niño tengo herencia, de adorar las sembras bellas, de alucinarme con comuchillos y cantar las estrellas. Me gustan los rios fallar, me gustan los rios fallar, me gustan los rios, ay, cuando me ardesco, ay, cuando me emociono, ay, cuando estoy contento, ay, cuando estoy celoso, ay. Y si me enamoré, siento que me hierve, que corre, que explota mi sangre y dios, que traigo en la espera. Y si me enamoré, que corre, que corre, que corre. Y si me enamoré, que corre.